Cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alma eterna rompa en claridad, cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que sea pasada lista y él está. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo creí y responderé. Amén. 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 Amén.